¿Cuánto tiempo estará ahí? Shhh... ¿Cuál es su música favorita? Mire, señor Jane, por favor. Sus juegos ya me lo sé. No le importa el tipo de música que me gusta. Solo hago conversación. Quiero conocerla. ¿Quieres saber cómo pude hacer algo tan terrible para Red John? Ah, eso ya lo sabía. Mi infancia infeliz, sufrió abuso sexual por un pariente cercano, autoflagelación, autoabuso, automedicación, autocastigo, bla, bla. Todos los que usted conoció le hicieron sentir avergonzada. Avergonzada de ese horrendo, oscuro, penoso interior suyo. Pero él no. Él la hizo fuerte, la hizo enorgullecerse de su oscuridad. Sí, así es. Significado y propósito en su vida y... amor. Se parece a él, ¿sabe? Cómo mira a las personas y las atraviesa. Eso da miedo. Quiero que piense en esto esta noche antes de ir a dormir. Usted no es nada para él porque es un objeto. Ya que él no es bueno. Está equivocado. Él es un hombre bueno. Tiene una misión. De amor e iluminación. Tortura y asesina a mujeres. ¿No lo ve? Sin muerte, no hay vida. Sin obscuridad, no hay luz. Mírese. ¿Yo? Hasta que mató a su esposa e hija, estuvo ciego, ¿no es verdad? Usted vivía una ilusión. Red John le abrió los ojos. Ahora ve al mundo tal como es. Ah. ¿Cómo lo conoció, Rebecca? No voy a decirle nada sobre él. Lo hará. Despertará un día horrorizada de lo que hizo. Y va a decírmelo todo. No, jamás. Amo a Red John. Él me ama y jamás traicionaré su confianza. Un día. Pero voy a decirle que me gusta toda clase de música. En especial la country. Tengo un gato llamado Rex. Y colecciono ranas de porcelana. No me pregunte por qué, es una rareza. Bueno, los psicólogos quieren hablarle. Será un festín para ellos. Pero soy más sana que la salud misma. De verdad. Lo sé. Antes de irse le preguntaré algo, Rebecca. Después de que se llevó el cuerpo y las muestras de ADN de Carter Peek, ¿por qué Red John la hizo atacar al equipo de Bosco? Es que no era necesario. La evidencia se había destruido. ¿No lo sabe? No. ¿En serio? Red John creyó que entendería. Yo liquidé a Bosco y a su equipo para que usted tuviera caso otra vez. Red John lo extraña. ¿Y también usted quería eso? ¿No es cierto? Terminé ya. Red John lo extraña. Red John lo extraña. Red John lo extraña. Gracias.